La Música Andina Desde lejos hemos venido, desde canchís hemos venido Para cantarte este bueno, por el día de tu santo Desde lejos hemos venido, desde canchís hemos venido Para cantarte este bueno, por el día de tu santo Esta noche, toda la noche, en la mañana, donde el día Cantaremos, bailaremos, recordando tus cumpleaños Esta noche, toda la noche, en la mañana, donde el día Cantaremos, bailaremos, recordando tus cumpleaños Son las cuatro de la tarde, ya me retiro de tu casa Y llena de mis recuerdos, el guaynito que cantando Son las cuatro de la tarde, ya me retiro de tu casa Y dejaré el recuerdo, el guaynito que cantando Antonia Coa y sus pequeños Miguel Ángel John Kelvin Cárdenas, en el Cusco Aja chiquipas, trago chiquipas, ñas, tocurruco, ñas Pregunas, arñán, patalas, arñán, amaya, guay, quay, 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 quay Mua, quay, 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 quay yuskeitan Muchachos, muchachos, recuerden que el 4 de Octubre ¡Es el cumpleaños de Aurea Vera! ¡Échale, échale! ¿Qué dice Jorge Uscamarita? ¡Siempre por el desarrollo en la provincia de Acomayo! ¡Así, así! ¡Esta vuelta, Cita! ¡Wilmar Vera! ¡Airecita Torres! ¡En el justo! ¡Vamos, Valerio Cárdenas y esposa!